Mi vida, perdón, si es que me da el amor, me doy, a ti tu amor, me ha agradado, dame tu beso, jamás a la piel separe, tu amor, me pone al río, me pone al río, si es que me da el amor, mi amor, me pide tu beso, si tus amas en el cielo, no sufres corazón, por todo el corazón, por todo el corazón, que puedes ser adentro de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, vengan a mis acosadas con un poco de amor, con un poco de amor, que eres todo lo que os diga, que eres todo lo que os diga, mi pobre corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!